¿Qué es el Comité Campesino del Altiplano? A un Estado excluyente, un Estado que no ha querido escuchar las diferentes demandas que hemos planteado de nuevas alternativas que pueden favorecer a la población indígena campesina que buscamos el buen vivir. Para nosotros la defensa y recuperación del territorio tiene mucho que ver para resolver la problemática de pobreza, de miseria, de hambre, de exclusión que vive la población mayoritariamente indígena en este país. Entonces, de eso estamos discutiendo estos dos días. Hay más de 200 representantes de diferentes comunidades de Tololá, de Huehuetenango, de San Marcos, de Chimaltenango, de Retaluleu, de Xuchitepeque. Estamos aquí presentes más de 11 departamentos del país, incluso de Zacatepeque también. Y estamos haciendo una misma actividad el día 17 en las Verapaces, donde también hay una conflictividad agraria bastante fuerte. La población indígena hemos sido sujeto de desarrollo, hemos producido desarrollo, producimos alimentos, producimos empleos, producimos ingresos para el país. Lamentablemente el Estado no ha inyectado recursos para la inversión en el campo, para dar activos productivos a los campesinos. Y eso es lo que estamos tratando de discutir estos días. Y por supuesto va a salir seguramente una ruta, una ruta que lleva a demandar al Estado nuevas soluciones a la problemática agraria en Guatemala. Una solución, vamos a plantear por supuesto una solución a la problemática del hambre en que está padeciendo, que aparecemos lamentablemente como Tololá en el primer lugar ahorita, que nos está siendo afectado grandemente la inseguridad alimentaria, la crisis es lamentable lo que está ocurriendo. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a seguir aportando, a seguir generando oportunidad, seguir generando alimentos, seguir generando desarrollo y esperamos que el Estado ausente en las comunidades campesinas, indígenas, finalmente tome su papel, realmente tome su rol como un Estado que debe promover el desarrollo, un Estado que debe garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos y también un Estado que debe invertir para la producción de granos básicos en el país. Esto es lo que estamos discutiendo, es lo que vamos a tener, una ruta crítica, una ruta donde vamos a hacer propuestas alternativas de solución a estos graves problemas que hemos afrontado por muchos años la población indígena campesina de este país y que por supuesto, desde la marcha de marzo, hemos planteado soluciones a los tres poderes de Estado, seguiremos planteando soluciones y esperamos que el Estado finalmente las escuche y las ponga en práctica. Bueno, nosotros hemos hecho propuestas de políticas públicas, no para beneficiar única y exclusivamente a la población indígena campesina. Hemos presentado en el Congreso actualmente una iniciativa de ley 4084, la Ley Nacional del Sistema de Desarrollo Rural Integral, la cual busca cómo contribuir, cómo facilitar activos productivos a los campesinos. Si los campesinos tengan esos activos productivos que tienen que pasar por la tenencia de la tierra, por la inversión, por semillas, criollas, por insumos, por asistencia técnica, por capital de trabajo, en la medida que el Estado realmente pueda contribuir hacia los campesinos con estos activos productivos, los campesinos podemos producir alimentos para todo el país. Y toda la gente que presta servicios en Guatemala también sale beneficiada, porque no solo va a tener alimentos baratos, de buena calidad, accesibles, y eso también beneficia a toda la población y que genera empleo, por supuesto. Mientras tanto haya ingresos para los campesinos, para la población excluida de este país, esta población pueda generar también movimientos importantes, recursos en las comunidades, y puede generar movimientos de ingresos y, por supuesto, también de contribuir en el fisco en el país y el Estado puede tener mayor recurso para más obras sociales.